No sabe por qué, no sabe cosa, no puede hablar. No sabe por qué, no sabe por qué, no sabe por qué, no sabe por qué. No sabe por qué, no sabe por qué, no sabe por qué. 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 No sabe por qué. No sabe por qué, no sabe por qué. 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 No sabe por qué.